¡Chinitos de abajo! ¡Stompia! ¡Stompia! Pero si tú no tienes cara de tortuga, güey. ¡Vea! ¡El público lo quiere! ¡A Chinitos de abajo! ¡Stompia! 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 ¡Estoy! Y nunca, nunca había tomado, ni menos, por un amor. ¿Por qué me hacen llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear a no saber de mí Que sepan que hoy no me di que hoy me emborracheé Por mí Estúpida Si yo nunca, nunca había llorado Ni menos de dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor Porque me hacen llorar y te burlar de mí Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear a no saber de mí Que sepan todos que hoy no me di que hoy me emborracheé ¡Ea, ea, 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 ea! ¿Cómo está todo hecho aquí en el público, chiquitines? Y dice ok, 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 ok que ven para acá, ahora sí, ah, ah, se cayó la abuelita, se cayó, se cayó la cabecilla, ¿cómo estás chiquitín? Ah, todo muy bien, pues estoy muy contento del recibimiento de la gente, porque es el payachito más original que existe, que original, es el payachito original chinitos de abajo, ¿me pueden seguir en mi Twitter y tu pido si quieres? ¿cuál es? ¿cuál es? Arroba Chinito Chabajo y quiero pedirle echar algo, mi instrumento de trabajo, mi mandarria, por favor, ¿me la pueden empachar? Ahorita, pero no exijas, no le pase nada, no le exijas nada, ahora sí voy a presentar al siguiente, ya te puedes poner atrás, ya, ya, ya terminó mi show, cinco minutos, ya se acabaron, ok.